La Secretaría de Seguridad Pública informó que está listo el operativo blindaje 2018 con la finalidad de atender incidencias relacionadas con la jornada electoral del próximo 1 de julio en coordinación con autoridades municipales, federales y fuerzas armadas. A partir de las 18 horas del 30 de junio, todos los elementos estatales estarán acuartelados para estar pendientes de las actividades antes, durante y después de la jornada electoral. El operativo blindaje 2018 pondrá énfasis en las inmediaciones de los sitios donde están instaladas las megacasillas y casillas especiales. Cabe mencionar que durante la jornada electoral y como parte del operativo de seguridad ya se tiene contemplado que de manera paulatina los elementos policíacos acudan a emitir su sufragio sin descuidar las acciones de vigilancia y prevención del delito.